Bueno, hemos publicado en Cuba Información un trabajo titulado así Denuncian plan para destruir la cooperación vasca con Cuba Ya adelantábamos este asunto en el programa anterior del batazo En el ayuntamiento de Durango, que es un ayuntamiento del País Vasco se aprobó una pequeña partida de 19.000 euros para un proyecto de cooperación en Cuba llamado Apoyo a Atención Integral para Personas Mayores en La Habana Vamos a decir, en La Habana Vieja, porque es un proyecto de Euskal Fondo A el Fondo Vasco de Cooperación, que es un fondo que agrupa 120 ayuntamientos vascos Bueno, pues el ayuntamiento de Durango aportó una pequeña cantidad Este proyecto de atención al adulto mayor en La Habana es un proyecto viejo, hay que decirlo Es decir, esto es una fase, una de las fases más recientes de este proyecto porque es un proyecto que ayuda a decenas de personas mayores en La Habana Les ofrece, por ejemplo, algunos pisos tutelados, lo que aquí llamamos pisos tutelados gimnasios, talleres, actividades culturales, etc. Todo eso en coordinación con la oficina del historiador de La Habana Vieja que es quien desarrolla el proyecto realmente Es un proyecto soberano de Cuba, pero tiene unos fondos de cooperación en este caso de Europa, del País Vasco Bien, pues allí al ayuntamiento de Durango fue un concejal del Partido Popular de la derecha llevando la preocupación y la alarma de una asociación contrarrevolucionaria de cubanas y cubanos anticastristas ubicados en el País Vasco que se llama Democracia Cuba Rentsat que es Democracia para Cuba Y esa preocupación es porque el dinero no caiga en manos del régimen dictatorial cubano Hay que decirlo, llegan ustedes un poco tarde porque el dinero ha caído en manos del régimen dictatorial cubano a través de su oficina del historiador desde hace por lo menos 10 años Deben aclarar el fin y manejo de la subvención por parte de la dictadura cubana Bueno, esto que no es más que una medida intimidatoria para que ni Durango ni ninguna institución vasca dé ya más dinero para los ancianos de Cuba No es para ningún régimen de nada Es para apoyar a la gente que en estos momentos está en una especial situación de vulnerabilidad Bien, bueno, pues ¿Qué hemos averiguado? ¿Qué hemos descrito en este trabajo sobre esta asociación? Bueno, pues que esta asociación que se funda en el año 2021 al calor, vamos a decir de todo este movimiento del 11 de julio del 2021 de que si la revolución va a caer ¿Va a caer por qué? Por la debilidad económica de las 240 sanciones impuestas por Donald Trump más los efectos de la pandemia oportunismo cruel y sádico, hay que decir Bueno, pues esta organización en el año, unos años antes cuando ya estaba cocinándose todavía no se había legalizado porque se legaliza en el año 2021 en una especie de buzón de ideas que salió de un acto en Miami titulado Acuerdo por la Democracia en Cuba un acto en Miami presentado por la mafia cubano-americana en la persona de Lincoln Díaz-Balart un republicano halcón partidario de la invasión de Cuba con presencia del gobierno de Estados Unidos en ese acto la subsecretaria de Estado-Ajunta de Estados Unidos Carrie Filippetti Bueno, pues de ahí salió una especie de proceso participativo para dar ideas en todo el mundo de cómo no voy a decir la palabra para fastidiar al pueblo cubano o lo que es lo mismo ideas en favor del cambio de sistema en Cuba ¿Y sabéis lo que esta asociación propuso? Digo, para que enlacemos una cosa con otra y nos quede claro el objetivo fundacional de este tipo de organizaciones revisar el fin de las subvenciones que son otorgadas a las asociaciones promotoras del régimen y los medios de difusión que están presentes en territorio español me dirán si esto no tiene que ver con la persecución a Cuba información judicial porque esta asociación es Junta como suelen decir es socio alianza estrecha de Prisioner Defenders quien trató de meternos en la cárcel seis años a este servidor esta asociación Democracia Cuba en Chat que aplaudía en las redes sociales mi encarcelamiento que parece ser que se quedó con el rictus amargo de no poder conseguirlo colabora con Prisioner Defenders ambas organizaciones estuvieron en una comisión del parlamento vasco solicitando más sanciones para Cuba y diciendo cosas invitando a un tercer elemento que decía cosas tan increíbles como el como que el gobierno cubano le había inoculado el VIH a él y que utilizaba virus y bacterias para contra los disidentes o sea todo eso que tuvimos que escucharlo mentira 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 bueno pues increíblemente vemos y descubrimos que esta organización ya en sus inicios tenía como fin acabar con las subvenciones de cooperación a las de asociaciones como Euskadi Cuba puede ser en el país vasco pero también las de Euskalfondoa que es una institución oficial bueno pues le invitamos a que lean este trabajo Lázaro bueno son elementos que están actúan en detrimento de la calidad de vida del pueblo cubano son elementos que de espalda al pueblo el país que le vieron hacer pues contribuyen colaboran dócilmente al genocidio al crimen a la guerra mediática económica que impone ilegalmente Estados Unidos contra Cuba hay que decir que todo esto es una ilegalidad ningún país por poderoso que sea le asiste a ningún país repito por poderoso que sea le asiste el derecho de cambiar el sistema político económico y social que soberanamente y democráticamente en el caso de Cuba asume un pueblo es que eso es una ilegalidad pero es que Estados Unidos está lleva desde la está en la ilegalidad desde que surgió como potencia hegemónica como potencia imperialista es una ilegalidad cuántas invasiones militares no ha protagonizado Estados Unidos en la región y en el mundo solamente en la región América Latina se cuenta como 85 más de 80 invasiones militares desde que surgió como potencia digamos hegemónica la pretensión de apoderarse de Cuba o sea lo que lo que está ocurriendo ahora desde el triunfo de la revolución el primero de enero 1959 no es una cosa de que la guerra fría no no es una pretensión de Estados Unidos desde desde el principio del siglo XIX es de apoderarse de Cuba porque es un es un país una isla pero tiene una posición estratégica y sobre todo lo que no quiere Estados Unidos lo que el terror que tiene el terrorista mayor del mundo que es Estados Unidos tiene terror al comunismo y entonces transmite y radia trata de sembrar en las mentes las conciencias débiles de no pocas personas de que el comunismo mira lo que hace el comunismo o sea le impone una guerra económica a un país pequeño sin recursos como Cuba sin recursos eh eh si tiene recursos humanos si tiene que es lo que ha creado la revolución los recursos humanos para defenderse de 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 esta guerra pero le hace creer a no pocos mira el comunismo mira hambre misé mira las casas que mal si si no pero siempre la misma foto mira el comunismo mira la hambre miseria y necesidad claro no hablan del hambre la miseria la el abandono de decenas de miles no de millones de personas en este mundo hay que ver la los la por el capitalismo claro por el capitalismo hay que ver hay que ver las calamidades de este mundo el hambre que existe en este mundo en que países son socialistas son comunistas no son capitalistas incluso lo vemos y no tienen bloqueo y no tienen bloqueo y lo vemos en los propios Estados Unidos el país más rico tiene más de 40 millones de personas en la pobreza extrema pobreza 40 millones más de 40 40 y tantos millones aparte de los otros males sociales la 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 exclusión social la gente en las calles claro pero parece que eso no son humanos no no eso no lo que se destaca o sea la farándula los millonarios pero es decir que ellos para ellos la democracia es defender al 1% de la población los más ricos los super ricos los demás no son humanos no son humanos todos que están en las calles que están atrapados en el fentanilo las drogas el narcotrazo la criminalidad o el gran negocio de las armas el gran negocio del tráfico de droga hacia el mayor mercado de droga del mundo que es Estados Unidos es decir que es decir es una es una infamia total una infamia total y lo que está detrás de todo esto es tratar de recuperar el poder hegemónico que tenía que tenía Estados Unidos en la región ahora con la victoria de de Morena en México de de esta presidenta de Claudia Sheinbaum ya se le ellos estaban apostando porque la derecha ganara para borrar del mapa los logros de el gobierno de López Obrador pues bueno este es un ajedrez que difícil para personas que no están que no conocen la historia que no no están adentrando ven el titular de un periódico y ya se alarma no hay análisis porque es lo que le interesa también a estos medios corporativos la manipulación y la mentira la mentira y la manipulación que vemos que si a determinadas personas pues le llega le llega y eso es un multiplicador para que le sirva a los fines que tiene a los objetivos finales que tiene es decir que estamos en un momento muy crítico en cuanto a la manipulación en cuanto a los mensajes que llega a los pueblos mensajes que son como esto bueno de alarma siempre en favor de los intereses de la potencia hegemónica que es Estados Unidos cuando se habla de los temas de por ejemplo la OTAN Europa tengan la seguridad que Estados Unidos está detrás de cada crimen de cada bloqueo de cada sanción está detrás Estados Unidos de forma ilegal y violando todo el derecho internacional humanitario todo el derecho de la carta a las Naciones Unidas todo bueno pues el gobierno de Estados Unidos tiene también sus peones en asociaciones como esta que acabo de citar anteriormente y hay que decir que en el País Vasco el partido nacionalista vasco se tiene que hacer mirar tiene que reflexionar sobre cómo es posible que apoye una resolución en contra de Cuba que propone una organización como Prisioner Defenders colaboradora del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba una asociación que hace dos años conseguía publicar en todos los medios del grupo vocento cosas como las siguientes el gobierno vasco el gobierno vasco en manos del partido nacionalista vasco riega con fondos europeos a la asociación Euskadi Cuba para minar instituciones y desestabilizar utiliza fondos europeos para atacar a España y al rey bla 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 es decir que quien te ha estado escupiendo en la cara Prisioner Defenders al PNV y luego vas y le haces caso das credibilidad a sus informes sobre supuestas violaciones de derechos humanos que son los informes que fabrica el Departamento de Estado que luego utiliza el Departamento de Estado que no son más que una subcontrata del Departamento de Estado o le haces caso a organizaciones como esta de la contrarrevolución cubana en el País Vasco Democracia Cuba en el chat que resulta que luego va al Ayuntamiento de Durango a tratar de impedir un proyecto de cooperación que apoya este Partido Nacionalista Vasco yo creo que la contradicción es evidente enorme enorme pero es que todo va en dirección hay una o sea hay que reconocer que Estados Unidos ha logrado crear sobre todo en el exterior al interior de Cuba realmente no tiene nada que hacer muy poco una pandilla una pandilla de personas individuos individuas que dócilmente se prestan para servir a los intereses de Estados Unidos hay que ver como todos repiten lo mismo si uno analiza un poquito nada más repiten lo mismo que se diseña en la Casa Blanca en el Departamento de Estado de los Estados Unidos o sea las mismas frases las mismas palabras las mismas o sea no salen de ahí no hay nadie que haya tenido el valor la decencia y el digamos el civismo ya no yo voy a hablar de patriotismo porque eso no existe en toda esta pandilla de miserables de hablar de bloqueo de mencionar el bloqueo económico financiero y comercial o sea la guerra contra el pueblo cubano estamos hablando de todas estas plataformas de cubanos cubanos que lucran con el dolor del pueblo cubano sirven o sea contribuyen al dolor del pueblo cubano el sufrimiento a las carestías con esa sirven dócilmente repito a esa política ilegal criminal terrorista pudiéramos decir también la del terrorismo está en los medios en los medios está el terrorismo del terrorismo de desinformación es decir esta gente que sirve a eso no han mencionado nunca en ningún en su canalucho en su porquería porque esa porquería donde está la mentira la manipulación es porquería el engaño es porquería y entonces no mencionan el bloqueo cuando es una política que ya los mismos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos incluso senadores caso de Marquito Rubio lo están diciendo lo dicen ellos mismos pero hay otro que dice que no 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 si el bloqueo no porque si vende Estados Unidos le vende pollo a Cuba es de una simpleza y de una mediocridad y de una falta de bueno de cerebro para vomitar esas cosas entonces ahí estamos y todo está en que ellos la campaña esta es parecida yo no siempre ha sido así Estados Unidos ha justificado incluso las masacres y las bombardear países soberanos para porque tiene una línea tendente al comunismo ya ni siquiera el comunismo basta una línea tendente al comunismo a Nicaragua le impusieron una guerra sucia tremenda cuando el gobierno el primer gobierno sandinista porque decía Daniel Ortega dijo que bueno que el rumbo del país de la revolución nicaragüense es el socialismo ya eso fue suficiente para que le impusiera una guerra una guerra sucia una guerra terrible a Nicaragua la Nicaragua con un gobierno apoyado por la amplia mayoría del pueblo nicaragüense entonces que derrotó esa revolución derrotó a la dictadura de Somoza de los Somoza apoyada sustentada por los Estados Unidos es que son hipócritas José son cínicos son cínicos hipócritas y además tienen a unos perritos falderos por ahí algunos bien pagados y otros son tan idiotas que incluso sin pagarles les menea la colita son cínicos